Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Faltan tan solo dos días para el cierre del mercado de fichajes veraniego Y es verdad que el Barcelona ha mejorado muchísimo, sobre todo a nivel colectivo Pero todavía le hacen falta dos fichajes Uno en defensa y otro en la delantera, y exactamente un 9 Ronald Koiman ya ha dicho varias veces, rueda de prensa Que sí que tiene una plantilla competitiva Pero para poder ganarlo todo, por ejemplo un triplete Pues sí que le hacen falta esas dos piezas para completar el puzzle Atención a esta noticia de última hora Una fuente muy cercana al club acaba de informar Que el Barcelona ya tiene prácticamente atado un fichaje Y el otro está casi hecho Se trata de dos jugadores, un defensa y un delantero nato Por cierto, el Barça acaba de descartar prácticamente a Memphis Depay Y eso tiene que ver con el fichaje del delantero Que lo tiene casi hecho el Barcelona El defensa que está prácticamente hecho a falta de firma Es el actual central del Manchester City Eric García Va a firmar por el Barcelona, está casi hecho Solamente faltan algunos flecos Y va a firmar entre mañana y el lunes por la tarde más o menos Va a firmar por cinco temporadas Y el precio de traspaso va a ser por una cifra que rondará los 18 o 20 millones de euros Y el segundo fichaje, que es también muy importante Es el fichaje del delantero Y eso tiene que ver muchísimo Como dije Con el descarte de Memphis Depay Ya sé que todo el mundo ha dado por hecho Hasta muchos medios lo han oficializado Que Depay ya es del Barça Pues al final el Barcelona ha decidido dar marcha atrás A la operación Depay Porque quiere a un delantero muy bueno Ese delantero Es el actual delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez La operación está muy avanzada Ha sido el tapado Porque se dejó de hablar con él Todos los focos estaban por encima de Memphis Depay Jugando al despiste con Depay Y al final el elegido es Lautaro Y faltan solamente algunos flecos Y el fichaje se puede cerrar Este mismo lunes Antes del cierre del mercado de fichajes A las 12 de la noche hora española Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!